Ya estamos preparados para que una mujer llegue a gobernar nuestro país. En el caso de Josefina es una buena mujer, preparada, con muchos conocimientos, y creo que de llegar a ganar la contienda el día primero de julio del 2012, pues haría un buen papel como Presidenta de la República. Efectivamente, era difícil que salieran los tres ganadores. En este caso, yo considero que se van a sumar. Debe de hacerse un trabajo al interior de nuestro partido para que los dos aspirantes que no salieron electos, pues se sumen a la campaña como lo vimos en el mensaje. Josefina los ha estado invitando a que se sumen a su campaña y hagan un solo equipo para poder competir con los demás partidos que son los que nos interesan, que debemos de ganar después. ¿Santiago Papasquero está apoyando a Josefina Vázquez Mota? Es ahorita, a partir del día domingo pasado, pues nos vamos a sumar todos al apoyo de Josefina, como es y debe ser nuestro principal objetivo, el apoyarla para que salga triunfadora.